Me dirás, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi, junto a él, comprendí, que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba, como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe, que el amor locamente como ayer Me acuerdo aquella luna en su cuarto, me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás tú, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás tú, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás tú Apriétame mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando, te estoy rogando, tú eres mi vida No me abandones Lloraré, quizás sí, quizás tú, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás tú, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando, tú eres mi vida No me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás tú, si me escribes tú Lloraré, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás tú No olvides entrar a RemixMP4.com Para descargar las nuevas ediciones en video RemixMP4